Ahora, te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. Lo querés tirar o querés chequearlo. Con Flor Halfon. Actualidad. Actualidad. En La Negra Pop. Querida Flor Halfon, bienvenida este lunes. ¿Cómo venimos con Information? Sí, venimos intensos porque el fin de semana pasó de todo. Actualicemos un poquito el panorama que estamos viviendo y nos metemos un cacho en 2001. Primero, finalmente, ayer fueron las elecciones en Chile, lo decían ustedes hace un rato. Ganó el centroizquierdista. No se puede creer, deben estar tristísimos. Hay algunos muy tristes y otros muy alegres. Fueron a votar muchos más también. Incluso en la Argentina hay gente muy triste. Sí, claro, en la Argentina están tristísimos. Ahora van por Bolsonaro. Por una parte, se están sacando a todos. Ganó Gabriel Boric de 35 años con el 55,8% frente al pinochetista José Antonio Kast, que sacó el 44%, esto así con algunos decimales. Subió mucho, como decías vos, la participación de los votantes respecto de la primera vuelta. Había ido a votar el 47%, ahora fue el 55% del padrón. Recordemos que allá el voto no es obligatorio, pero parece que, como esperábamos algunos, hubo un universo que, ante la posibilidad de que Kast fuera presidente, dijo no. Vamos y votamos. Mientras que habían sacado algunos colectivos de la calle para que la gente no pudiera llegar. De la calle, claro, sacaban, había menos colectivos. Para que no pudieran llegar a votar. Exacto, sí. Sí, pero cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo con todo. Qué bueno. Esto es una guerra. Y si llegaban, ¿por qué? Va a tener que, no, no, finalmente llegaron, pero va a tener que dar respuesta a la ministra de transporte, porque obviamente ayer fue muy elocuente lo que sucedió con eso. Boric se transformó en el presidente más votado de la historia de Chile, el más joven, que igual va a asumir con 36, porque va a asumir en marzo, y el único tatuado. Datos, les tiró datos, el único tatuado. Datos importantes. Sí, datos importantes. Que le molestan mucho al facho. Datos que molestan al facho. Obviamente. Que un presidente se ha tatuado, déjame de joder. Tiene en el brazo un faro iluminando una isla de izquierda. Debe ser una pija, porque si mirá, viste cómo son los de izquierda. Bueno, por otro lado, el gobierno nacional va a prorrogar el presupuesto de este año para todo el año que viene, porque no consiguió los votos, como veníamos contando que estaba por suceder el viernes, para que le aprueben ese que planeaba para 2022, pero los argumentos de la oposición para este tema fueron realmente infantiles, porque lo que tiende a suceder es que cuando se da un consenso para que se vote alguna cosa, y ese consenso es propuesto por una fuerza política, la otra fuerza política, medio que tiene el derecho, está medio instalada así, como que tiene el derecho de hacer un discurso un poco más duro, porque igual los votos se los va a llevar el otro. En general sucede así, y esta vez no funcionó porque la oposición había dicho, bueno, no vamos a votarte el presupuesto, te lo vamos a rechazar, pero por qué no hacemos una vuelta a comisiones, lo charlamos un poquito más y a lo mejor lo terminamos aprobando más adelante, claro. Pero lo aprobamos después, porque nosotros tenemos los huevos para decirte lo que... Claro, y para mostrar un poco la debilidad del gobierno en esta última elección. ¿No están jugando con fuego? Bueno, terminaron jugando con fuego porque Máximo Kirchner dio su discurso final, el jefe de la bancada oficialista, y fue duro su discurso final. Tampoco fue tremendo, querida, tampoco fue que les dijo muchas más cosas de las que le podría haber dicho. Y además fue justamente por este tema, ya que vamos a hacer lo que ustedes están diciendo, bueno, déjame descargarme un poquito. Y entonces como hay mucho lío interno también en la oposición, aprovechó ritondo y dijo ahora, con lo que vos acabas de decir, no te vamos a votar nada. Claro, pero no le votan a ellos, pero a los que joden, inclusive se joden a ellos mismos, nos jodemos todos como pueblo. Claro, exactamente. Pero jodés a cada provincia. Así es. ¿Cómo van a hacer cada provincia con un presupuesto que no existe? Bueno, ahora justamente... ¿Qué hacen con las obras que tenían pensadas? Esa es la discusión porque hoy se supone que van a hablar desde el gobierno con cada uno de los gobernadores y le van a decir, bueno, mirá, vamos a ver de dónde... Vos tenés esta gente de mierda. Vamos a ver de dónde sacamos esto. Y también salió la coalición cívica, atención con esto, liderada por Lilita Carrió, con un comunicado a decir que de ninguna manera, o sea, por más enojo que hubiera, de ninguna manera había que votar en contra del presupuesto. Pero si ella hace 10 años dijo exactamente lo contrario. Bueno, ahora ella cree que no y que hay que acompañar y que hay que votar también el acuerdo con el FMI, así que ahí vemos el bardo interno también que tienen en la oposición. Más allá de que quieran que el gobierno se debilite y se termine yendo antes de tiempo y que puedan asumir Mauricio Macri y Larreta. Más allá de que quieran en sus fantasías, supongo que algo por el estilo. ¿No saben que hay un pueblo que los puso en ese lugar y que los pueden sacar también? Saben. O les chupa un huevo. Porque el antiperonista, el antiperonista cerrimo, lo único que quiere es que no exista más el peronismo gobernando de ninguna manera. Que no exista ni gobernando ni sin gobernar. Ni sin gobernar, por eso capaz que se agarran de ese tipo de personajes que lo siguen, pero hay un montón de otros personajes que lo siguen, de personas que viven y que vivimos en la Argentina que nos están cagando a todos y no estamos en el medio de ese juego que es realmente diabólico. Hay como un límite de, no, hasta dónde jugar al juego de la política, hasta dónde jugas con fuego, porque efectivamente hay un montón de gente que se perjudica con esta cuestión. Bueno, es una discusión que el oficialismo le está planteando a la oposición. Che, algún límite en las cosas que decís tenés que tener, en las cosas que haces. Y acá está el debate. En el discurso de Ritondo aparecía que el oficialismo no le vota a la Ciudad de Buenos Aires nada a la red. Sí, a la Ciudad de Buenos Aires le vota todo lo que quiere. Por eso no importa lo que vota la Oficialismo. No importa lo que voten. Si deciden sin preguntarles, ni siquiera cuando hacen el consenso con los vecinos, hacen lo que los vecinos quieren. Por eso, ojo con los discursos, porque detrás de los discursos hay algunas explicaciones, algunas tienen que ver con el discurso y otras no. Así que para prestar un poco de atención con las cosas que se dicen. Hoy, mega día de movilizaciones porque es un día de conmemoración, es un día también de lanzamientos de muchos análisis y comparaciones respecto de lo que sucedía en 2001 y lo que sucede hoy. Ayer el presidente Alberto Fernández encabezó un acto en Casa Rosada para homenajear a las víctimas de la represión de diciembre de 2001. Recordemos que hubo 39 asesinados en el país por esa represión y el presidente anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que va a ser, pretende ser una reparación económica, una indemnización a las familias de los asesinados o incluso de aquellos que sufrieron lesiones muy graves por la represión. Pero en la violentísima represión de 2001, además de las 39 personas asesinadas, centenares resultaron heridas, hubo más de 4.500 detenciones, imagínense lo que fueron esos días, digo para quienes no lo recuerdan, una represión que luego el entonces presidente Fernando de la Rúa dijo que él no la había ordenado, sino que la policía hizo lo que le correspondía a cada fuerza. Ya sabemos lo que pasa con cada fuerza cuando está desatada y no tiene ninguna decisión arriba, hay muchas familias de víctimas que no lograron siquiera un juicio, siguen pidiendo justicia 20 años después, pero recordemos que el 2001 llegó porque hubo una década menemista anterior que privatizó a empresas estatales, decidió instalar la convertibilidad, esa idea de que un peso valía un dólar, lo cual derivó en una enorme pobreza. Quiero que escuchemos, hablando de cómo se llegó al 2001, un recorte enorme a Pla, que además finalmente nunca llegó a jubilarse, pero defendía a los jubilados. Y ella va a polémica en el bar, habla con Gerardo Sofovich, habla en 1994 de la situación que estaban viviendo y Sofovich, defendiendo muchísimo al gobierno menemista, le da el siguiente diálogo. El gobierno, le voy a hablar franco, no nos da tirota, nos quiere matar a los viejos, después de haber aportado 42 años, porque nosotros no vamos al congreso por deporte o porque nos gusta ir a tirar las vallas o ir a pegarle a un vigilante. Yo salí... ¿Ese jubiló, Norma? Yo salí a luchar cuando tuve hambre. Usted cuando tenga hambre, si algún día tiene hambre, va a salir a luchar también. A lo mejor su plata va a estar. A lo mejor no. Pero la gente trabajadora el dinero no lo va a tener. ¿Cómo no es así? No, quiero, no me pongas como ejemplo, Norma. ¿Y qué querés que le diga? Pero por supuesto, yo no voy a tener hambre porque he trabajado exitosamente 34 años. Ah, yo no. Le pido mil perdones por eso, pero no voy a tener hambre. ¿Usted ve mis manos como las tengo? Sí, señora. Yo trabajé 42 años. Yo trabajé en Bagley, en la fábrica Bernalesa, que ahora está cerrada. La cerraron por la burocracia que hay. Ahí trabajé 42 años. ¿En la Bernalesa? Sí. Pero esa fábrica... Sí, hace rato que cerró. Bueno, y trabajé en la fábrica Bagley. ¿Y después qué pasó, Norma? No sé, la plata mía no estaba. ¿Después fue autónoma? ¿Trabajó por cuenta propia? Trabajé por... sí, porque mi esposo era encuadernador. ¿Y aportaba cuando era autónoma? Sí, sí. ¿Y cuánto está cobrando la jubilación? 270 pesos. Ah, o sea que está por el... bastante por encima de la media. No es poco, le creo que es muy poco. No, no, yo digo lo que... Somos todos sensibles. Yo quiero que entiendas que el gobierno también es sensible. El problema es que hay... ¿Sensible el gobierno con darnos 5 pesos de aumento? Pero vamos, Ophobi, es sensible ese gobierno al darnos 5 pesos de aumento, pero que no nos alcanza para un sobre de aspirinas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Este aplauso para Norma Plá, hermosa! ¡Este aplauso para Norma Plá, por favor! Bueno, es que es tremendo y cuando le dice... Bueno, yo he trabajado 34 años exitosamente. ¡43 años trabajé yo, querido! Hice con una intensidad... No, 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 claro que... Pero aparte, ¿cómo lo hablaba? ¿Por qué no lo hablaba desde la agresión? ¡Maravilloso! Cuando le dijo a Cavallo, ¡no llore! ¡No llore, Cavallo! ¡No llore, que llegaba por eso! ¡Qué divina, qué mujer, por favor! La sensatez. Bueno, y en 1999 llega de la Rúa, en el 2000 renuncia a la vicepresidencia de Chachó Álvarez, y ya para 2001 casi la mitad del país era pobre, había más de 2 millones de desocupados. Pensemos igual, hoy hay 1,4 millones de desocupados y estamos en momentos de asignaciones, ¿no? Como lo que pasaría si no hubiera por lo menos esa contención social y 44% de pobreza hoy. 20 años después, en el medio, obviamente, mucha ida y vuelta de esta cuestión, pero digo porque hay problemas que no se terminan. De la Rúa, en el medio de eso, decide meter más ajuste, decide el corralito, se viene el estallido, llegaron los cacerolazos, pero también las protestas más fuertes, los saqueos del hambre, hablaban el otro día con Berco, el gobierno decreta el estado de sitio y ahí la represión es brutal. Recordemos algo del mensaje de De la Rúa de ese 19 de diciembre, cuando le habló a todo el país. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la república aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. La culpa es el peronismo. El peronismo, no, pero siempre la culpa se la hecha al negro peronista. Sí. Pero todo este teje venía de otros que ya habían hecho, oído hablar con el Fondo Monetario, que habían hecho todo su trabajito antes. Pero además él llevaba su tiempo en el poder y la responsabilidad es de cuando uno está en el poder, ¿no? No llegar a esa instancia, resolver un estado de sitio. Bueno, cosas que hoy a la distancia algunos de los que eran miembros de ese gobierno pueden ver de otra manera. Y otros no. Y otros no. Y las cosas se repiten, porque estoy pensando lo que está pasando en Chubut. Se está repitiendo la represión, la represión a la gente. Lo van a buscar a las casas. La represión que están viviendo los chubutenses y la gente en determinados lugares, como Rawson o Trelew, no es muy distinta a lo que estamos hablando. Y tampoco es tan distinto la gente saliendo a la calle porque nadie les da bola y entonces la fuerza es de la gente en la calle. Bueno, fueron cinco los manifestantes asesinados en Plaza de Mayo, pero como les decía, 39 en total los asesinados en todo el país. De la Rúa renunció el 20 de diciembre, se vio en los papeles el 21. Mañana se van a cumplir 20 años de que se efectiviza eso, pero hoy se cumplen 20 años de esos 39 asesinatos por esa decisión de la Rúa de dejar ahí al libre albedrío a las fuerzas policiales del país. Y cierro la columna de hoy con el audio de uno de los cacerolazos de esos días, con la Plaza de Mayo llena, con banderas argentinas y los laburantes gritando esto. El pueblo huido jamás será vencido. El gobierno, le voy a hablar franco, no nos da tirota. Nos quiere matar a los viejos, después de haber aportado 42 años, porque nosotros no vamos al Congreso por deporte o porque nos gusta ir a tirar las vallas o ir a pegarle a un vigilante. Yo salí a luchar cuando tuve hambre. Usted cuando tenga hambre, si algún día tiene hambre, va a salir a luchar también. A lo mejor su plato va a estar, a lo mejor no. Pero la gente trabajadora, el dinero no lo va a tener. ¿Cómo no es así? No, quiero, no me pongas como ejemplo, Norma. ¿Y qué querés que le diga? Pero por supuesto, yo no voy a tener hambre porque he trabajado exitosamente 34 años. Ah, yo no. Le pido mil perdones por eso, pero no voy a tener hambre. ¿Ustedes ven mis manos como las tengo? Sí, señora. Yo trabajé 42 años, yo trabajé en Barley, en la fábrica Bernalesa, que ahora está cerrada. La cerraron por la burocracia que hay. Ahí trabajé 42 años. ¿En la Bernalesa? Sí. Pero esa fábrica... Sí, hace rato que cerró, bueno. Y trabajé en la fábrica Barley. ¿Y después qué pasó, Norma? No sé, la plata mía no estaba. ¿Después fue autónoma, trabajó por cuenta propia? Trabajé por... sí, porque mi esposo era un cuadernador. ¿Y aportaba cuando era autónoma? Sí, sí. ¿Y cuánto está cobrando el jubilación? 270 pesos. Ah, o sea que está por el... bastante por encima de la media. No es poco, le creo que es muy poco. No, no, yo digo lo que... Somos todos sensibles. Yo quiero que entiendan que el gobierno también es sensible. El problema es que hay... Es sensible el gobierno con darnos 5 pesos de aumento. Pero vamos, Ophobi, es sensible ese gobierno al darnos 5 pesos de aumento. Pero que no nos alcanza para un sobre de aspirina.